Es una zona irregular ubicada entre Valle de Naranjos y Jeovillas, Los Sauces. Han pasado más de 13 años desde que estas casas fueron dejadas en obra negra por una constructora que ya no pudo más y desapareció. Alrededor de medio centenar de casas abandonadas son el escondite perfecto para delincuentes y drogadictos, además de ser el punto ideal para los ciudadanos irresponsables que van y tiran su basura ahí. Quienes viven frente a estas casas salen solo a lo necesario, por miedo a ser víctimas de los delincuentes que ahí se encuentran y señalan que se han cansado de denunciar, pero nadie les hace caso. Roban, meten las cosas ahí, no podemos hacer nada porque la patrulla no viene cuando uno lo solicita, nunca vienen, se tratan, andan para arriba y para abajo y pues uno temeroso por las criaturas de que salen, ya no pueden salir tampoco tan fácilmente a la calle por lo mismo de que tiene uno miedo de que los vayan a jalar para ahí adentro o cualquier cosa, la basura, luego hay veces que hay animales ya muertos ahí y huele mal y nunca vemos una solución. Durante años este lugar ha sido el calvario de muchos de los que con esfuerzo compraron su casa en los alrededores, en donde ya fue encontrada incluso una persona sin vida. Pues tan solo vea cómo está el lugar, aparte de que hay ratas literalmente, también se presta para que muchas personas se metan ahí a estarse drogando o estarse, pues sí, haciendo averías allá adentro. Y también pues ya ha habido situación que se ha encontrado, bueno en una ocasión se encontró ahí una persona ya difunta, ya tenía días ahí y la verdad pues nosotros no nos dábamos cuenta y en lo personal pues no es algo que estemos nosotros entrando allá a ver qué hay o no. Y la gente aquí no salimos, ve a la calle como está sola, por lo mismo de que aquí se mete ahí la gente a estarse drogando, entonces uno no puede salir con libertad. Los vecinos comentan que en 13 años solo se ha limpiado esa zona en tres ocasiones, pero no por personal del municipio, sino por los mismos colonos. Los robos y asaltos en vía pública han aumentado en la ciudad de Celaya y estas zonas ayudan a que esta situación siga creciendo, por lo que es urgente que las autoridades tomen cartas en el asunto. Esta es una de las zonas por las que los delincuentes entran después de haber robado, aquí traen y esconden todo, después salen a venderlo. Noticieros Expresa TV, Marco Mancera.